Administrando su negocio. En esta ocasión vamos a ver cómo usted debe administrarlo. En este video hablaremos de las compañías privadas y públicas. Empecemos primero hablando de cómo éstas funcionan. Hola, mi nombre es Carlos Ramírez. Maestría en Administración de Empresas y Contabilidad. Vamos a hablar en este video cómo usted debe administrar y todos los conceptos que usted debe conocer de la administración de negocios. Suscríbase a este canal, dele like a este video y comparta con sus amistades. Bueno, como primer punto, las compañías públicas son vistas como más prestigiosas y rentables, como Facebook. Estas ofrecen más oportunidades de recaudar fondos a los emprendimientos que requieren grandes cantidades de capital. Ya que pueden vender acciones a los inversionistas, el público en general, para así generar efectivo. Por su parte, las empresas públicas tienen controles legales más estrictos que las privadas y están obligadas a divulgar sus datos financieros. Primero, entendamos cómo funciona cada compañía. Partamos por las compañías públicas en referencia a directores. Estos, necesariamente, no deben ser accionistas. Como ya lo mencionamos, estas compañías tienen varias regulaciones que el gobierno o la Security Exchange Commission le obliga a reportar sus datos contables y a emitir reportes financieros en forma regular. En cuanto a su gestión, esta tiene una clara línea que divide el rol de los accionistas y de los administradores. Por este motivo, pueden existir lo que llamamos el conflicto de intereses. En el tema de financiación, estas compañías pueden recurrir a los mercados financieros para recaudar capital por medio de la venta de acciones o emisión de bonos. Esto le permite a la compañía que su valor sea más fácil de analizar, ya que esto se puede ver a partir del precio de las acciones y los estados financieros. Y por último, en cuanto al tema de asociados. En este tipo de compañías no existe límite de número de accionistas. Ahora pasemos a las otras compañías, las privadas. Veamos en qué se diferencian con las compañías públicas. Si empezamos hablando de sus directores, aquí los generalmente son los que controlan todas las acciones. La diferencia de estas compañías privadas es que en reportes de datos, ellos no están en la obligación de reportar su información fuera de la misma. En estas compañías, los accionistas generalmente participan en la gestión de la asociación. Esto quiere decir que las decisiones pueden tomarse con total prontitud, ya que existe un diálogo con todas las grandes cabezas que controlan la sociedad. En cuanto al tema de su financiación, esta depende de la inversión privada. Por este motivo, es mucho más difícil de analizar, dado que hay menos datos financieros. Y como era de imaginarse, para estas compañías, en cuanto al tema de valoración, el valor de la misma tiende a fluctuar. Esto quiere decir nuevamente, que esta información es difícil de analizar, dado que hay menos datos financieros disponibles. Lo que hay que dejar claro, es que en este tipo de sociedades, la cantidad de accionistas que pueden tener es una cantidad realmente limitada. Generalmente, son menos de 2,000 accionistas. Ahora hablemos de ejemplos. Existen compañías privadas, que son muy famosas y reconocidas por su buen manejo organizacional. Como modelo, tenemos a Cargill. Esta es una compañía privada y es la más grande de Estados Unidos. Ellos producen, distribuyen productos agrícolas. Por otro lado, tenemos a la cadena de combustibles Alderson. Está catalogada como la tercera compañía privada más grande de los Estados Unidos. Y por última, pero no menos importante, se encuentra Mars. Esta compañía es la sexta más grande en este país. Mars es una confitería y también es una productora de alimentos para mascotas. Ahora, muchos se preguntarán, ¿será que esta empresa privada se puede hacer pública? Claro que pueden. Como por ejemplo, tenemos a Facebook, que se transformó de privada a pública. Pero existen requisitos legales que se deben cumplir. La primera exigencia es la votación en una junta directiva para decidir un nuevo nombre. Para que esto se dé, se necesitan elegir a los miembros que estarán presentes en una reunión. Para poder hacer esto, se eligen como mínimo tres miembros del comité directivo para así permitir la toma de decisiones con los miembros presentes. Como consiguiente, se deberá realizar la votación en una junta para votar a favor del cambio de los artículos de incorporación de la compañía. Posteriormente, se deberá notificar por escrito a que todo aquel que tenga interés en la compañía explicándole que ésta planea hacerse pública. Consecutivamente, de este paso, se deberá registrar la compañía. Para realizar este registro, se deben enviar los documentos de la resolución de la junta al secretario de Estado, quien deberá emitir un certificado declarando que la compañía ahora se ha clasificado como una compañía pública. Y por último, la compañía deberá anunciar públicamente este cambio. Ésta se puede dar a través de las ruedas de prensa, eventos, reinauguraciones, etc. En resumen, se puede constatar que una empresa privada puede convertirse en pública mediante la venta de la venta de acciones. Estas acciones se abren al público en general y se ponen a la venta. Cualquier inversionista puede comercializar acciones de empresas públicas en los mercados financieros. Lo que podemos recalcar sobre este tema es que es impresionante como de 27 millones de compañías de Estados Unidos, menos del 1% son públicas. Antes de terminar, queremos dejar con conceptos importantes para que de esta manera usted pueda entender de una forma más fácil los términos que usualmente se utilizan en este ámbito. Estos términos van a ser Unquoted Unlisted Company. Esto es otro término utilizado para referirse a las compañías privadas. Unquoted Unlisted Company. Oferta Pública Inicial. IPO. IPO. Esto significa venta de acciones. Oferta Pública Secundaria. Se refiere a la segunda emisión y venta de acciones para recaudar los fondos. Otro término. Símbolo Identificador. Significa el código único asignado a las compañías públicas para ser utilizado en la bolsa de valores. Esto es lo que son las compañías públicas y las compañías privadas. Amigas y amigos, hasta aquí está el video de hoy. Para mí es un gusto y placer poder darles estas guías e introducciones fáciles para que usted entienda de mejor manera el mundo de la administración de empresas que tanto nos apasiona. El mundo del negocio. Si le gustó el video, síganos. Denos un like. Siga con nosotros en los próximos videos de Administrando su Negocio. Negocio. Negocio.